Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Soy de San Carlos Centro y mi estancia compone todo lo que es para niños, muñecos, juguetes de tela y billutería infantil también. Hola, buenas tardes. Estamos ofreciendo todo lo que es herrería. Somos de Coronda. Y la verdad, me la estamos pasando bárbaro. Hola, somos de Santa Fe y vinimos a participar en este día que está hermoso, muy lindo el día de hoy. Y traemos cosas de arte y decoración para el hogar. Hola, soy de San Carlos Centro y traje todo lo que es técnica macramé y crochet. Hola, nosotros somos Amapola. Tenemos macetas pintadas y somos de San Carlos Centro. Hola, buenas tardes. Bueno, soy Luzmi Álvaro. Soy de acá de Hesler. Y bueno, traje mi emprendimiento de tejidos a crochet. Y bueno, hago llaveros, carpetas, muñecos, amigrumis. Somos de Hesler, de acá del pueblo. Y bueno, ofrecemos lo que es mochilas, bolsos, carteras, mucho lo que es reciclaje, vidrio, tamajuanas, botellas. Hola, nosotros somos de acá de Hesler y hacemos mates pintados de madera y cositas de macramé. Hola, estamos haciendo cosas de resina de Popsi. El Instagram es magnolia. Arte en resina. Hola, buenas tardes. Estamos acá con el stand de G.A. Cuchillos Artesanales. Yo soy de acá de Hesler. Y bueno, trajimos los trabajos que estamos haciendo y exponiendo para que la gente que vea y pueda acercarse al stand. Somos de San Jerónimo Norte. Lo que estamos fabricando es cosas de madera, juguetes o lo que se ve aquí. Es una manera de pasar el tiempo y entretener. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros somos de Matilde. Tenemos un emprendimiento que se llama Deco Art, donde hacemos todo con las manos, toda artesanía. Y bueno, salimos así a los pueblos y a exponer nuestras cosas. Hola, somos de Fran. Y bueno, traemos cactus suculentas y saumerio y tienda holística. Soy de Galvez. Me llamo Raúl Fortini. Hago algo de artesanía, juguete para los chicos. Algo de vinoteca y algo útil para la casa, que son las palitas basureras. Hola, ¿qué tal? Soy de Santa Fe. Vengo a traer un poco de cuero, un poco de pulsera, un poco de 3D. Y estamos contentos de que nos hayan invitado acá a los 150 años de Henlet. Es la primera vez que venimos y muy lindo todo. Hola, ¿qué tal? Soy de Esperanza. Y bueno, hago todo lo que es Deco para el hogar y para Bebé. Hola, mi nombre es Priscila, somos de Galvez. Mi marca se llama Dulce Capricho y pintamos todos objetos de Algarrobo. ¡Gracias!